Hola, ponerse las pilas es activarse, moverse, no quedarse parado. Mi primer día de terapia presencial, cuando llegué al hospital de don Benito Villanueva, yo no sabía en qué consistían las terapias y tampoco sabía que me iba a encontrar allí a personas de mi pueblo. Entramos en el salón de actos, tomamos asiento, pero no nos sentamos de cualquier manera, nos sentamos de forma que los nuevos podíamos ver a los veteranos. Entre los veteranos se encontraba Mauricio. Mauricio es de mi pueblo y le conozco de toda mi vida. Él nunca se quitó las pilas, acudía a las terapias para recargarlas y para seguir aprendiendo. Buenas tardes, Mauricio. Hola, buenas tardes, Carmen. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Estás bien? Es bien. A ver, paisano, a ver qué tal nos sale esto. Venga. ¿Qué fue lo que más te costó entender en las terapias? Bueno, pues a mí lo que más me costó entender en las terapias es que un médico me dijera que todos los fumadores somos enfermos. Eso no se lo había ido yo nunca a ningún facultativo en mi vida. Y eso se me quedó grabado dentro del alma. Eso fue lo que más me costó entender. Y en el grupo muchas frases de las tuyas son las que ruedan. Yo también tengo algunas frases de las tuyas. ¿Cuál fue tu frase la que se te quedó a ti grabada? Bueno, porque como tú bien lo dices, Carmen, yo he aportado algunas frases al grupo, pero la frase que más se me ha quedado grabada y por la que yo siempre digo es que nadie es más que nadie. Si yo pude, usted también puede hacerlo, porque todas las personas somos iguales. Y lo único que hay que dar el paso y animarse a decir es, hasta aquí hemos llegado al punto. Por eso te digo muchas veces que nadie es más que nadie. Lo que puede hacer una persona lo puede hacer otra, en este caso. Exactamente. Y tú no paras de dejar de animar a la gente para que deje de fumar. Anima a mucha gente, ¿verdad? Pues sí, la verdad. La verdad es que en este grupo hay personas que los animé yo a que era en el paso. Algunas han cumplido ya el año, fíjate. Algunas han cumplido ya el año. Lo tenían muy difícil. Y bueno, pues yo dándole ánimo para que entraran en el grupo. Lo hicieron varias personas y ahí están. Una más tarde, otra más temprano. Pero yo, aparte de eso, sigo animando en el grupo, porque yo prácticamente todos los días animo en el grupo, porque lo mismo que hicieron conmigo me gusta a mí hacer con la gente. Y me gusta que la gente deje el tabaco. Lo mismo que yo lo deje. Claro. Tú dejaste de fumar por tu salud. Tenías patologías previas. El tabaquismo es una enfermedad. Y tú, además, tenías patologías previas. Bueno, pues sí. Mira, yo soy diabético y la verdad. Y tenía colesterol. Y ahí hasta mi endocrino se ha hecho cruce cuando ha visto los resultados de que me han bajado otros niveles. Y me han preguntado muchas veces. Pero bueno, Mauricio, ¿cómo lo has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Y pues mira, yo lo único que he hecho es que salgo a pasear más, pero sobre todo que he dejado el tabaco. Y vamos, es que no me lo puedo creer. Es que tienes el colesterol por debajo de lo normal. Cuando fíjate, como lo has tenido siempre. Y pues, esto es lo que hay, amigo. Así que ya sabes. Deja usted el tabaco. Sí, señor. Entonces, tus motivos para dejar de fumar fueron tu salud. Pero luego yo sé que… ¿Tienes más motivos? Bueno, mi motivo principal para dejar el tabaco fue que vi morir a mi padre con cáncer de pulmón. Eso se me agarró y me costó. Y además, pues, aparte de eso, aunque yo soy joven, yo salía, por ejemplo, de caza, que me gusta mucho el campo y me cansaba mucho. Lo notaba. Y todos los días cuando me levantaba parecía que me habían pegado una palera de muerte. Luego era muy rara la semana que no me dolía dos veces la cabeza. Y yo desde que he dejado el tabaco, yo soy una persona nueva. Yo salgo al campo, no me canso, se me quitaron los dolores de cabeza. Parece mentira. En nuestra salud mejora algo fuera de lo normal, carne. Y es así. Así es. Así es. Tú eres un héroe para mucha gente porque… ¿Cómo fue tu primer día de dejarlo? Bueno, no me digas que yo fui un héroe porque, mira, lo que yo hice lo puede hacer mucha gente. A lo mejor todos no somos capaces, pero bueno, mira, yo el primer día que entré en terapia, el primer día recuerdo que cuando llegué, pues, fue un 25 de marzo que estoy a punto de hacer ya los dos años. El día 25 que cumplo los dos años. Pues, llegué y había un montón de gente. Y el médico nos recibieron, nos recibieron, el médico y las personas que estaban allí nos recibieron con los brazos abiertos. Entonces, este hombre empezó a decirnos de que todos los que fumaron éramos unos enfermos, que patatín y patatán, la gente que estaba allí sentada, que se puede dejar. Entonces, yo salí de allí con una jana de fumar, fuera de lo normal. Llevaba yo dos horas encerrado. Y yo, madre mía, aquí me he dejado yo el tabaco. Dos horas encerrado allí. Salí de la terapia, no se me olvida, porque tenía que ir a recoger un proyecto un rato antes que la gente. Llegué a mi coche, sacó un cigarro, tenía unas ganas enormes de fumármela, encendí el cigarro, di la primera chupada a Carmen y la apagé en el cedicero de mi coche. Hasta hoy, no he vuelto a catarlo más. No sé lo que pasaría por mi cabeza, pero yo me daba vuelta ahí una vez y otra vez y otra vez. Y decía, si esta gente que está allí es capaz de dejarlo, ¿por qué yo no? Si nadie me es más que nadie. Y desde ese momento hasta hoy, lo mejor que he hecho en mi vida, Carmen. Pues sí. Una de las cosas buenas que hemos hecho ha sido dejar de fumar. Y has conseguido no recaer. Tú has pasado momentos malos, momentos duros, durísimos. Pues mira. Porque lo has compartido en el grupo y yo lo sé. Pues sí, lleva razón, Carmen, porque mira, yo los primeros días lo pasé mal, los primeros días, porque me acordaba mucho de ellos. Pero yo loco en mi mente y yo me decía conmigo, pues no, no, yo no quiero fumar, yo no quiero volver a fumar. Y luchar y perder el miedo ese que nos tiene agarrotados, que es el que nos tiene agarrotados, que es el que no nos deja dar el paso adelante, ¿sabes? Pero yo, cuando tenía muchas ganas de fumar, que además lo pueden verificar personas que están en el grupo, yo cuando tenía muchas ganas de fumar, siempre me apoyaba en el grupo. Siempre lo decía en el grupo. Y la gente me ayudaba a no coger el cigarro. Me tiré. Dio 12 días que en mi casa mis hijas mismas me decían, le dije, papá, vas a tener que volver a fumar porque no se puede hablar contigo. Unos nervios o algo fuera del mar. Pero eso fueron solamente unos días. Y a la hora de la verdad, te se pasa y te alegra. Y hoy estamos haciendo las mismas cosas que hacíamos antes, pero sin tabaco, carne. Apoyarte siempre, siempre en el grupo. Siempre que tengas ganas de fumar, apoyarte en el grupo. A mí me vino de perra. Y aquí, y así sigo. Y por eso no abandono. Estoy aquí, hasta que Dios quiera. Aquí a pie firme. ¿Qué le dirías tú, Mauricio, a las autoridades sanitarias regionales con respecto a…? A la enfermedad esta que sufrimos del tabaquismo. Bueno, me has hecho una pregunta que me gustaría que me escucharan algunas de las autoridades. Me gustaría. Mira, yo lo primero que le diría es que ¿cuánta gente más tiene que morir? ¿Cuántas personas más tienen que morir para que el tabaco se prohíba? ¿Cuántas personas más? ¿Por qué no se cumplen las leyes que presentaron en Titoral? ¿Por qué no ayudan a todos esos enfermos que quieren dejar el tabaco? ¿Por qué no ponen las herramientas necesarias en las manos de los profesionales? Todas esas preguntas me las hago yo. Hoy que he dejado el tabaco. Hoy que estoy, de momento de salud, bastante bien. Porque yo desde que he dejado el tabaco, mi vida, como te he dicho antes, Carmen, ha cambiado totalmente. Y yo creo que esta gente no se da cuenta de que mañana los puede tocar a ellos. A cualquiera de sus familias, de los que están en el gobierno, a cualquiera. Le puede tocar. Porque lo mismo que he perdido yo a mi padre con cáncer de pulmón, le pueden perder ellos. Porque lo mismo que yo tengo un hijo que empieza a fumar, a lo mejor a los 14 años, lo van a tener ellos o algún nieto. Pues yo creo que se le tendría que hacer llegar a la gente lo que es el tabaco y los daños que hace. Y entonces yo creo que tendrían que ayudar más de lo que están haciendo. Aparte de subvencionar las pastillas como las están subvencionando, hay que hacer más cosas. Poner todas las herramientas necesarias para que los profesionales puedan trabajar. O sea, creo que a mi parte, Carmen, esa sería una cosa muy importante para que la gente de una vez se diera cuenta de que el tabaco está matando a muchas personas. Mauricio, tú nos tienes acostumbrados a nosotros a muy mala cosa, ¿eh? Y es a unos poemas muy bonitos que tú haces. Y dime que has preparado algo para hoy. Dímelo. Vamos a ver, mira. Te voy a leer el superparado hoy. Es cortito, pero bueno, mira. Alguien me pidió una opinión. Yo sabía que me iba a hacer, que le costaba trabajo. Que por favor, yo le dije que se puede. Que yo le echaría una mano. Que le presentaría a un doctor para poder lograrlo. Porque muchos de nosotros nos pusimos en sus manos. Haz siempre lo que te diga. Y a broma no te lo tomen. Y verás los resultados cuando tu cuerpo mejore. Sencillo no te será. Porque está muy enganchado. Pero si yo lo conseguí, tú también puedes lograrlo. Y ya no dependerá de ese maldito tabaco. Y lo más bonito de todo, ya no serás un esclavo. De esta maldita droga que la vida nos va a quitar. Una invitación a ser libre. A hacernos libre del tabaco. Lo que dice aquel, nos seguiremos viendo, si Dios quiere. Y ojalá salgamos de esta pandemia cuanto antes. Y podamos volver a hacer las vías presidenciales. Porque yo creo que aquí hay mucha gente que no nos conoce, Carmen. Y que no conocemos. Porque ya somos un grupo de cosas muy grande. Y, hombre, pues si volvieran a esta terapia... No digo que a lo mejor no pudiéramos todos los días, ¿no? Pero, hombre, podíamos ir a conocer a mucha gente, ¿no? Porque animarlos a todos. Que lo mismo que nosotros podemos... Ellos también pueden. Ellos también pueden. Y aquí esto, mentalidad y perder el miedo. Claro que sí. ¿Quién dijo miedo, Mauricio? Estupendamente. Pues, muchas gracias por dedicarnos este ratito. Yo te oigo mal. Te oigo mal. Espero que Mauricio no tenga luego problemas. Bueno, si tiene problemas, grabamos otra vez. Ningún problema. Grabamos otra vez y no hay problema. Venga. Un abrazo, Mauricio. Que tengas una buena tarde. Adiós. Muchas gracias a ti y a Mauricio. Nos vemos. Adiós. Venga, Mauricio. Venga, hasta luego. Adiós.